La verdad que entre la casi total pérdida de representación regional en el PSOE, creo que solo queda Castilla-La Mancha como comunidad del PSOE, y algo en Cataluña, en el resto de España el PSOE ha perdido representación. Tanto es así que hoy he publicado un vídeo sobre la desidia interna entre los que pretenden dentro del PSOE extender una política que no está funcionando decidida desde Ferraz y que capilarmente se imponga a las regiones contra aquellos que pretenden más bien una autonomía regional, y son aquellos que precisamente han ganado elecciones regionales, como García Page. Y si a esto le añadimos también el último caso, el caso Coldo, que pero poco a poco se está iniciando a transformar en el caso Ábalos, y no sabemos hasta qué punto se puede convertir en el caso Sánchez, en el PSOE, el PSOE, la PSOE como organización, está en pánico. Y tanto se ha extendido el pánico que han hecho demostración de los nerviosos que están por abusar de una estrategia dialética que no suele ser muy rentable y que los maquiavélicos y los manipuladores suelen utilizar cuando se sienten acorralados. ¿Cuál es esa estrategia que han usado? Tanto Pedro Sánchez como Félix Bolaños como también Fernando Grande Marlasca. Cada uno en sus debates. ¿Quieres saber cuál es? ¿Te interesa conocerla? Venga, entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te las voy a enseñar las tres. Veremos cuál es el patrón común y concluiremos. Y te diré al final por qué esta estrategia es la estrategia que más demuestra que en el PSOE el pánico inicia a cundir y están muy nerviosos. Venga, vamos allá. Sí, existe una estrategia cuando un manipulador se siente acorralado y no tiene otros argumentos, no sabe cómo rebatir la acusación o la insinuación que se le hace, y es utilizar el efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo? El efecto espejo es proyectar en el otro la misma razón por la cual se le está criticando. Proyectar en el otro, por tanto hacerle espejo, proyectar en el otro todas aquellas críticas que una persona está recibiendo. Eso es típico, lo habrás visto en personas manipuladoras que has tenido a tu alrededor, que cuando le has dicho algo, le has acusado de algo, a lo mejor estaban nerviosas o tenían pocos recursos dialéticos, lo único que te podían contestar era eludir la respuesta a tu observación diciéndote, anda que tú entonces, anda y tú la última vez cuando hiciste esto, ¿no? Utilizar básicamente, utilizarte a ti o utilizar a terceros, ¿vale? Para proyectar todas aquellas críticas que están recibiendo, ¿por qué? Porque no tienen argumentos. Y cuando no tienen argumentos, solo tienen una vía de salida, y es descalificarte. Para descalificarte pueden hacerlo de dos maneras. Uno, calumniándote o insultándote. Y dos, proyectando en ti precisamente todas aquellas características, todos aquellos defectos, todas aquellas críticas que acaban de escuchar que se le han imputado a ellos, ¿no? Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez y cómo lo ha utilizado cuando se le ha hablado en Marruecos sobre el caso Coldo. Mira. Fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este gobierno siempre ha colaborado con la justicia. Siempre ha colaborado con la justicia. Por tanto, máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más. Y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. ¿Cuáles son esas autonomías? ¿Dónde se han visto? Está iniciando a hacer alusión a otras. Vamos a ver. Y desde luego, en fin, que si yo sabía, no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser escuchados por parte de la oposición maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijo, pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un caso de corrupción sobre la presidencia de la Comunidad de Madrid. Escucha, escucha. De su hermano en concreto, que no ha sido... Ah, de su hermano en concreto, ¿no? Claro. Él lo que hace, entonces, es que le llama la atención porque, bueno, esto ha pasado también en la Comunidad de Madrid, ¿no? Fíjate. Sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que... No se ha investigado. ¿Cómo que no se ha investigado? No, claro. Se investigó y se ha hecho un buen caso. No había nada, ¿no? Esa es la estrategia que ha usado Pedro Sánchez en este caso, en lugar de, bueno, asumir, ¿no? De alguna manera, proyectar en el otro, en este caso, en su adversario, en el Partido Popular. Anda que el Partido Popular... Nosotros sí que somos paladines, ¿no?, de la justicia y reprobamos el enriquecerse, incluso, sobre todo en esos momentos. Pero deberían de ir a ver lo que ha hecho el Partido Popular, la presidencia de Madrid, porque, claro, su hermano se enriqueció, sí que se enriqueció y no ha sido investigado, ¿no? Cuando, sin embargo, sí que ha sido investigado. Y esto, por parte de Pedro Sánchez, entiendo que son calumnias. Entiendo que... Entiendo, no. Entiendo que es susceptible de ser estudiado como una calumnia y que no sé si el hermano del me gusta la fruta, de la me gusta la fruta, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, vaya a interponer algún tipo de... Vaya a emprender algún tipo de acción legal, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser ya la segunda o tercera vez que Pedro Sánchez alude a una persona que sí que ha sido investigada y se ha archivado el caso, ¿no? Porque no había nada, ¿no? Pero, bueno, como puedes ver, es como Pedro Sánchez trata de salir de esta situación de una manera escurridiza, como puede, porque se siente acorralado, ¿no? Y no le queda otro remedio, ya que no tiene argumentos para defender lo suyo, que atacar al otro, ¿no? Que poner la atención, tratar de disuadir, ¿no? De una maniobra disuasoria, tratar de desviar la atención hacia el Partido Popular. ¿Le va a funcionar? No, no le va a funcionar porque el caso Coldo es como una bola de nieve que se está convirtiendo en una avalancha que puede arrollar a muchísimas personas dentro del Partido Socialista Obrero Español. Pero esta misma estrategia la ha utilizado también Félix Bolaños, que está acorralado por otra cuestión. Y fíjate. Señora Álvaro de Toledo, hoy únicamente me formulan esta pregunta. Recae sobre sus hombros la responsabilidad de representar a toda la alineación ultra. Y eso es una enorme responsabilidad, porque el público ultra es un público muy exigente. Y exige, por ejemplo, que no se diga en público lo que se piensa en privado. ¿Y qué ocurre? Pues que la semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes sobre los indultos, la amnistía, la no consideración de terrorismo en el proceso independentista, la búsqueda de la reconciliación en Cataluña entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles. Y claro, cuando se destapa esa gran mentira, pues yo entiendo que la han dejado usted sola, preguntando sobre la amnistía, sola, porque ya no es tema para ustedes, porque su único asunto de oposición, que era este, resulta que ahora sabemos lo que piensan ustedes. Y fíjese, no creo que sea usted partícipe de la gran mentira que supimos la semana pasada que protagonizaba el señor Fejo. Yo más bien veo que usted es víctima de esa gran mentira. Usted, como millones de españoles, se sintió engañada. Y como los ultras, se sintió estafada. Estoy convencido de que así fue. Por tanto, lo que le pido es que, en estas preguntas que me hace usted sobre amnistía, pues igual las preguntas del Álvaro de Toledo se las tiene que hacer al señor Fejo. Gracias. Interesante, ¿no? Interesante como Álvaro de Toledo le pregunta sobre el tema de la amnistía, sobre si va a considerar, para amnistiar al final a Carles Puigdemont, también la posibilidad de amnistiar los actos de terrorismo duro, ¿no? Y Bolaños le dice, pero ¿por qué me habla usted de amnistía si ha salido de la semana pasada lo que piensa su partido sobre la amnistía? Que parece ser, bueno, salió como un bulo, ¿no? De que Fejo, en una conversación que no ha sido grabada con una serie de periodistas, le preguntaron si había considerado la amnistía o considerada la amnistía para Carles Puigdemont, y Fejo dijo, hombre, para que este hombre sea amnistiado, primero, tiene que vivir en España, segundo, tiene que ser condenado, tercero, debe de arrepentirse, y después, bueno, valoraríamos, ¿no? Pero como diciendo que, anda, que se tiene que dar una serie de condiciones que todavía no se están dando, estoy yo como para plantearme la amnistía, ¿no? Eso ha sido utilizado como un arma arrojadiza durante la campaña por parte del PSOE, durante la campaña de Galicia, para hacer creer que el Partido Popular está de acuerdo y ha contemplado la posibilidad de amnistiar a Carles Puigdemont y a los miembros del proceso, ¿no? Entonces, claro, aquí que hace Bolaños, pues aprovecha eso, ¿no? Con el fin de lanzárselo como arma arrojadiza a Álvarez de Toledo, acusándola a ella, acusándola al Partido Popular, sobre todo, no a ella, sino acusando a Fijó y a parte del Partido Popular, que no es ultra, ahí tenemos la descalificación, que también la utiliza, de ser aquellos que realmente quieren la amnistía para la gente de Cataluña, para la gente del Procés, tremendo, ¿no? Tremendo como trata de tergiversar eso, ¿no? Y meter la amnistía en la voluntad del Partido Popular, ¿no? Como si el Partido Popular estuviera de acuerdo cuando, precisamente, si el Partido Popular no está gobernando, es porque no quiso conceder, no quiso acceder a esa posibilidad de la amnistía, ¿no? Pero aún así, Félix Bolaños lo intenta. ¿Y por qué lo intenta? Lo intenta con maniobra desesperada, porque se sienten desesperados en el plano de la amnistía. Fíjate que PSOE tiene varios frentes abiertos que le mantienen en crisis ahora. El caso Coldo, y hemos visto cómo Pedro Sánchez ha utilizado ese efecto espejo, ¿no?, de proyectar en el Partido Popular esas críticas que le han hecho al PSOE. Están atacados también en la parte de la amnistía porque no les están saliendo las cosas. Y entonces, Félix Bolaños utiliza también nuevamente ese efecto espejo para proyectar en el Partido Popular la voluntad de querer la amnistía por encima casi del PSOE. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Como retuerce, ¿no?, la realidad. Y ahora vamos a ver el caso de Marlaska, que hace prácticamente lo mismo en un debate con la hermana de Miguel Ángel Blanco, también senadora, creo, ¿no?, o diputada del Partido Popular, a la que le dijo esto. Fíjate. Señora Blanco, un minuto. Porque espero que sea la última vez que usted y yo confrontemos en este tema. Y de tú, perdónenme, de tú a tú. Le tenemos todos un respeto mayúsculo a su historia. Déjeme hablar, por favor. Solo le pido un minuto. A su historia. A la dignidad que usted y su familia representan. Por eso nunca alzaremos la voz. Nunca insultaremos, como se ha insultado, a otras víctimas del terrorismo. Que usted, de tú a tú. Yo tengo también, como usted ha recordado, un pasado en la lucha contra la organización terrorista ETA. Jamás una víctima se atrevería a insultar a otra víctima del terrorismo. Le digo, por favor, hemos vencido a la organización terrorista ETA. Cuando he dicho que eran presidente y la indacarí quienes eran presidente y la indacarí, no he dicho que ellos solos derrotaran. Por supuesto, he dicho que históricamente coincidió. Quienes derrotaron a ETA fue la sociedad española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales. Le repito, señora Blanco, señora Blanco, de tú a tú. Vuelva a aquel espíritu de Hermua. Vuelva al pacto de la jurianea. Vuelva a respetar la dignidad. Señora Blanco, espero, espero que usted y yo, cuando he dicho que este sea el último debate al respecto, sea el último debate, porque son el único debate que le permiten a usted tener conmigo. Y hay muchos debates, muchos debates, para que continuemos recordando la memoria de las víctimas del terrorismo, recuperando la memoria de las víctimas. Señora Blanco, señora Blanco, por ese respeto que tenemos a la dignidad que representa su historia y su familia, no lo desprecie, por favor, no desprecie esa dignidad. Muchas gracias. Fíjate como Grande Marlaska le habla a la hermana que ha sido asesinado por ETA, cuando era precisamente concejal de Hermua para el Partido Popular, que vuelva al espíritu de Hermua. Es decir, ¿qué es el espíritu de Hermua? El espíritu de Hermua es un movimiento espontáneo que nació después del secuestro de Miguel Ángel Blanco y posterior asesinato, ¿vale? Lo habrá visto, ¿no? El de las manos blancas, ¿no? Fue un movimiento espontáneo. Fue un movimiento espontáneo de condena a ETA, precisamente por lo que le ocurrió a Miguel Ángel Blanco. Y aquí Grande Marlaska le dice a la hermana de Miguel Ángel Blanco que vuelva a ese espíritu como si ella se hubiese alejado de ese espíritu, como si ella fuera la que está insultando a los terroristas, ¿no? Fíjate cómo, otra vez, le da la vuelta a la cosa, ¿no? Aquí Fernando Marlaska utiliza lo mismo que ha utilizado Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez dijo, no, 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 nosotros apoyamos la lucha contra la corrupción, es muy mal que la gente se haya enriquecido en la pandemia, con las comisiones, etcétera, etcétera. Apoyamos toda la investigación. Fernando Grande Marlaska dice, igual, nosotros estamos en contra de ETA, ETA la venció a la sociedad española, ETA ya no existe. Y, de alguna manera, aquello que usted está haciendo es insultar a las víctimas. Es decir, le está diciendo a la hermana de una víctima de ETA que está insultando a las víctimas de ETA, ¿no? Está devolviendo, ¿no?, por así decirlo, todas las acusaciones que la hermana de Miguel Ángel Blanco vertió sobre Grande Marlaska precisamente en esa sede. Era en el Senado, como puedes haber visto. Fíjate cómo esta también no deja de ser una demostración de que también Grande Marlaska, por lo que ha ocurrido con la Fuerza de Seguridad del Estado en Barbate, también está siendo acorralado. El PSOE está viviendo una situación de acorralamiento por diferentes frentes. En el plano electoral, porque prácticamente han cedido casi todas las regiones de España, creo que 14, ¿no? En 14 de las 17 no gobiernan o no forman parte del gobierno, más o menos vamos así. En el plano electoral han colapsado, han colapsado, están colapsando en el plano también social con las protestas, ¿no?, de los agricultores. Están colapsando en el plano también de la corrupción con el caso Coldo. Están colapsando con el tema de la amnistía y se siente nerviosos. Están colapsando también en la gestión de la Fuerza del Orden de Seguridad del Estado con el escándalo de Marlaska en Barbate y con todo lo que hubo antes, ¿no? En la cancelación de la unidad de élite contra el narcotráfico, etc. Están realmente acorralados, están nerviosos, se sienten muy presionados y lo que están tratando de hacer es utilizar esta técnica, ¿no?, de hacer espejo y devolver a los demás las críticas que están recibiendo porque ya están sin argumentos. Esto que es lo que me hace pensar psicológicamente que en el PSOE están muy tocados, que además a esto debemos de añadirle la desidia interna entre García Page y los regionalistas contra los centralistas, que no deja de ser un elemento interno del que no se está hablando, que Perón está ahí, no deja de ser otro elefante en la habitación. ¿Y a dónde va a llevar esto a los exponentes del PSOE en las próximas semanas? Sobre todo porque en breve tenemos la amnistía, creo que es el 7 de marzo, y después la única gran, digamos, victoria con la que podrían remontar podría ser el 8 de marzo. Veremos qué es lo que pasa, pero todo hace pensar que van a iniciar a tener un trato mucho más directo con ese nerviosismo, una forma mucho más agresiva de dirigirse a la sociedad y un comportamiento mucho más errático tratando de salir como pueden de situaciones de presión, porque la presión les está acorralando en todos estos planos que acabo de comentar. Es posible que estemos delante del inicio de una disgregación que puede representar incluso el final del sanchismo. Puede ser, puede ser porque no deja de abrirse ahora un momento de reflexión dentro del PSOE para valorar si la dirección que han tomado es la correcta. Y puede ser que haya una parte del partido que decida una huida adelante tratando de forzar la máquina, pero claro, es como cuando tú tratas de pisarle al acelerador a un coche que ya está al límite y tiene poca gasolina. Es posible que quedes sin gasolina y que no llegues al destino, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa. Va a ser muy interesante ver cómo varios perfiles manipuladores que han podido funcionar con bastante eficacia en momentos de, digamos, normalidad y seguridad en su poderío inician a verse acorralados y atacados por distintos frentes y se vean sobrepasados. ¿Cómo reaccionarán? ¿Serán más agresivos? ¿Serán más directos? ¿Cometerán errores? ¿Serán más erráticos? Pues lo vamos a ver todo de aquí en adelante en las próximas semanas y yo estaré ahí para contártelo. Pero ahora me gustaría saber tú qué es lo que opinas. ¿Está viendo lo mismo que yo en el PSOE? ¿Realmente estamos delante de un principio de disgregación? ¿Puedes representar esto el final del sanchismo? Cuéntamelo, cuéntamelo en los comentarios. Estaré pendiente de leerte y contestarte. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa visión psicológica que nos puede aportar una información extra para prever qué es lo que puede pasar en un futuro con nuestro político. Qué espectáculo, ¿verdad? Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!